No me voy a dedicar el agua, ahora andé me dedicar el agua. Tomé el chat, ¡ah, yo! Aquí le voy a dedicar. Quiero. Quiero que. Acá arriba. Quiero que no me damos. Ya. La mira. Ahora, por ejemplo, le voy a dedicar. Ahora, ¿por qué le voy a dedicar? Para que no me damos a las cosas. La mira, para que no me damos a hacer los niños. La mira, la mira. Ya, la mira. La mira. La mira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!